Mientras que el Sacamantecas, de Puente, insulta a nuestro compañero colaborador del programa, Vito Quiles, llamándole saco de mierda, así amigos, ese es el nivel de los ministros del gobierno de España, llamándole saco de mierda. Es que este individuo, que es el enlabón perdido, y nunca mejor dicho, el enlabón perdido de la grosería, y de la vulgaridad, tendría que dimitir mañana mismo, si tuviéramos a alguien decente en Moncloar. Ahora, si tenemos una panda de cuatreros, este seguirá insultando a diestro y siniestro. Y recuerda, y recuerda, Puente, que Vito no está solo, que somos muchos los que estamos detrás de él. Porque, amigos, la situación en España está dando un giro político sin precedentes. Luego lo veremos. Atención que las encuestas están hablando que para que haya un gobierno de derechas va a tener que haber un pacto tripartito. Partido Popular, Vox y el partido del señor Alvise. Y ojo, que esto está revolucionando todo. El señor Abascal, más o menos, está manteniendo el tipo, pero ojo, para llegar tendrían que hacer un acuerdo a tres. Y atención que su mar se está cayendo. Pero hoy, lo veremos, el rey celebra su décimo aniversario. Diez años del reinado de Felipe VI. Dice años que ha tenido momentos espectaculares, dignos de mención, como ese discurso del 3 de octubre. O momentos muy lamentables, como la firma de la amnistía, recientemente. Cosas que se contradicen. Pero ojo que hay buenas noticias. Al parecer, hay un grupo de empresarios y de personas de bien que quieren traer de nuevo a su majestad, el rey Juan Carlos I. Primero, ¿por qué tiene que estar viviendo fuera de España el jefe del Estado? ¿Por qué? ¿Por qué no puede vivir aquí sus últimos días? Pues hay gente que ya están preparando esa gran operación para traer al rey Juan Carlos. Cosa que a Sánchez no le gusta. Y es que a Sánchez no le gusta nada de eso. Dice, Sánchez prepara un plan de residencia que equipara las noticias engañosas con el terrorismo. Atención, que Seguridad Nacional, en colaboración con los ministerios, tienen preparado un protocolo contra la desinformación. Atención. Tienen preparado ya un comité, ¿verdad? Y esto, y esto, esto ya se aprobó en el año 2020. O sea, que esto puede ir a más. Porque para Sánchez, la desinformación es peor que el terrorismo. La verdad que si se aplicara el cuento, iría el altruyo. Porque si alguien desinforma, es él y todos los pañaguas con la campaña. Pero ojo, que este comité, tendría un comité de la verdad, en el cual constantemente se monitorizaría las diferentes informaciones y si hubiera desinformación, la neutralizaría. ¿Qué es lo que pretende esto? Pues favorecer un plan de residencia que fomente el pensamiento crítico de las escuelas. En su plan, dedica incluso menos espacio al terrorismo que a la desinformación. Y es que, acuérdese lo que dijo Sánchez, mi autocrítica es no haber actuado antes contra los bulos. Decía este individuo. Y dice, sus medidas de regeneración democrática propuestas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia a los medios de comunicación. O sea, que Sánchez tendría que haber actuado antes contra los bulos. Entonces, actúa contra ti mismo. Si es que, si alguien tiene el récord de mentiras y bulos, y es el hombre bulo, eres tú. Pero lo peor de todo es que su plan de regeneración democrática, un tío que está dando un golpe de Estado, habla de regeneración democrática, un tipo que gobierna con los terroristas de ETA, con los golpistas de la izquierda, con el prófugo Puigdemont, con los comunistas, que bajo las siglas del comunismo se han asesinado más de 150 millones de personas. Y nos va a hablar este de regeneración democrática. Dice, no, no, hay que ver de dónde viene el dinero de los medios de comunicación y tienen que dar explicaciones. No, 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 no. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros damos explicaciones a nuestros accionistas y punto, pollota. Y si hay algo que cometemos, algún delito, para eso están los jueces, para que nos digan si lo hemos hecho bien, mal o regular. Pero tú, a ti no te tengo que dar explicaciones, porque en una democracia, cuando los medios de comunicación tienen que dar explicaciones al tirano de turno, ya no es una democracia, es una dictadura. Y es que el plan de Frances Sánchez, amigos, para acabar con la desinformación, bulos y estrategia, lo que pretende es que no se hable de su mujer, ni de su hermano, ni de su padre, ni de él. Que seamos como la hicharrondo, todos de rodillas, todos y amo. Oh, presidente, como decía la chiqui, bravo, presidente, bravo. Y aquí damos las palmas con focas. Pues no, hombre, no. No tenemos dos miles de años de historia, no hemos acabado con una invasión de los moros, no hemos luchado y conquistado el mundo, no hemos vencido al comunismo en el año 36, para que vengas tú, para que vengas tú a implantárnoslo ahora. Y recuerden, amigos, que no les engañen los comunistas, que no les engañen los socialistas, que no les engañen los de los bulos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.